mira estoy probando el tema del ph del agua y el agua de zaragoza, estoy haciendo una prueba porque me quiero comprar un ph metro digital, que me han comentado que es muy importante el tema del ph para los pájaros y si comparamos el el ph del agua pues veríamos que estamos en un color muy verde igual es más entre este y este vale la prueba se hace con 5 mililitros con 5 mililitros con 4 gotas de este muchas estas gotas y reaccionan con el agua vale yo estoy probando con el antihongos y antibacterias cuántas gotas tengo que echar por cada 20 mililitros para bajarle el ph vamos a verlo vale una ya vemos que cambia el color dos ya vemos que el color ya está cambiando mucho tres bueno este color ya nos vamos a estas gamas vale estaría entre 4 y medio y no nos llegaría a 7 vale estaría igual en un 5 o 6 o un 6 voy a seguir probando vale cuatro gotas cinco gotas seis gotas 11 gotas a ver el teléfono sube mucho los tonos eh pero yo creo que ya estaríamos ya estaríamos ahí estaríamos a un 4 y medio a este ph hay algunos que dicen que este sería el ph adecuado el 4 y medio para tener los pájaros en condiciones en condiciones vale este tipo de ph es es demasiado alto para los pájaros otros dicen que un 6 por ciento bueno yo lo voy a intentar dejar a 4 y medio y lo voy a probar con con unos pajaricos con cuatro pajaricos o con tres o cuatro pájaros vale no les va a pasar nada a los pájaros pero quiero ver a ver cómo cómo funciona el ph a 4 y medio bueno venga